¡Hola estudiosos! Y bienvenidos otro día más al canal. El otro día una suscriptora me preguntó por Instagram que qué diferencias había entre la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas. Sé que muchos tenéis la duda de elegir entre estas dos carreras, por eso he decidido hacer este vídeo, porque todavía no ha terminado el plazo de matrícula para la UNED y creo que es importante que sepáis las grandes diferencias que hay entre esas dos carreras. Voy a hablar de tres aspectos que creo que considero que es importante. Primero las asignaturas, las diferencias de asignaturas que hay, cuántos años de estudio para cada carrera. Lo tercero que creo que os puede interesar muchísimo son las salidas profesionales, porque al final todo este esfuerzo que invertimos, dinero, esfuerzo y todo en la carrera, es porque queremos un buen estilo de vida y queremos un trabajo en el que realmente pues digamos, sí, esto es lo mío. Entonces quiero hacer este vídeo también a todas esas personas que han dejado la carrera de Derecho por la razón que sea y no saben que realmente hay otras ramas de Derecho, cada vez son más las carreras que se están especializando. Este es un caso, la Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, que en realidad es Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Simplemente, bueno, ya iremos viendo las diferencias, pero deciros eso, que hay muchísima gente que deja Derecho porque cree que no vale para ello y no sabe que hay otras ramas que igual sí que concordarían más con su persona o con su forma de estudio. Así que no me voy a explayar más y adentro vídeo. Empecemos con las distintas asignaturas que tienen las dos carreras porque a pesar de que Ciencias Jurídicas esté dentro de la Facultad de Derecho, tiene asignaturas que no se dan en Derecho. En Ciencias Jurídicas no damos ni Derecho Penal, ni Derecho Civil, ni Derecho Romano. Está enfocado en el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con la Administración Central, local. Una de las asignaturas que no tiene Derecho es Ciencia Política, Economía Política, Economía del Sector Público. Hay una cosa que quería dejar muy clara. Como estáis viendo, en Ciencias Jurídicas apenas damos Derecho Privado. Hay una asignatura muy pequeña que es Introducción al Derecho Patrimonial, que la damos en el primer curso, pero no está nada orientada al Derecho Privado. De hecho, casi todo lo que damos tiene que ver con el Derecho Público. Por eso no podéis confundir esta carrera con otras como ADE. No tiene nada que ver con Ciencias Jurídicas. Es cierto que nosotros estudiamos asignaturas que tienen que ver con las Administraciones, con las Administraciones, pero no del sector privado, del sector público. O sea, son cosas muy distintas porque no tenemos Derecho Penal. Por eso quería dejar claro eso, que no comparéis la carrera de Ciencias Jurídicas con algo de Administraciones, porque muchos pueden pensar que porque Ciencias Jurídicas esté dedicado a las Administraciones Públicas, en el caso de esta carrera, tenga muchas matemáticas, tenga que saber muchísimo de finanzas... Nada que ver, nada que ver. Ciencias Jurídicas solo tiene cuatro años de carrera. Derecho también tiene cuatro años, pero ¿cuál es la diferencia? Bien, una vez que uno termina Derecho, generalmente la gente tiene que especializarse, porque con la simple carrera de Derecho, por eso la mayoría de las asignaturas son de Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Nosotros estamos muy enfocados en el papel que tienen las Administraciones de ejecutar las leyes que se les da. Por eso tenemos asignaturas como Ciencia Política, Economía Política... Cuatro años de carrera van a ir enfocados en este tipo de asignaturas. Y por otro lado están las asignaturas que se dan en las dos carreras, que son Derecho Constitucional... Elegí esta carrera porque era muy consciente de que todo lo que iba a dar iba a tener mucho que ver con el mundo laboral. No me gustaba Derecho respecto a las asignaturas por eso, porque damos muchas cosas en general y hasta que no terminas y haces un máster o lo que sea, no estás especializado en la carrera. Y al final son muchos años aparte que no me gustaría estudiar tantos años porque sé que es muy difícil trabajar y estudiar a la vez y no estoy como para alargarlo por muchos años. A todas las personas a las que les dé miedo las matemáticas que puedan surgir en la carrera de Ciencias Jurídicas, tranquilos porque yo, yo he suspendido un montón de veces en la ESO. No había manera de que yo sacase un 7, o sea, era casi imposible. Y no era porque, no sé, yo siempre he sido muy mala en las matemáticas. Por eso, os quiero dejar muy claro que en Ciencias Jurídicas hablamos de economía política, economía del sector público. No os vais a librar de los números, pero de verdad que va a ser mucho más sencillo que cualquier otro sector. Me da pena porque mucha gente deja Derecho por eso, porque no les gusta el Derecho Civil, no les gusta el Derecho Penal y no saben que hay esta opción, no saben que hay esta carrera, ¿no? Y por otro lado, tengo que decir que Derecho me parece una carrera mucho más completa que Ciencias Jurídicas porque tienes un conocimiento general de todo. Y ahora os estáis preguntando, pero yo sí, ¿qué salidas profesionales tiene? Si solo requiere 4 años y encima está muy orientado a las administraciones públicas. ¿Realmente hay salidas profesionales? Pues bien, chicos, si este vídeo llega a los 80 likes, subiré otro vídeo explicándoos todo acerca de las salidas profesionales porque primeramente quiero asegurarme de que este tema realmente os interesa y segundo, quiero hacer un vídeo largo explicando detalle a detalle todas las salidas profesionales. Os dejo por aquí mi Instagram para cualquier duda porque ya veis, una chica me preguntó acerca de esto y bueno, ahora estoy subiendo vídeo porque creo que puede ayudar a muchísima más gente. Si tienes algo que preguntarme en particular, pues allí estoy. También quiero dejarte un vídeo donde explico por qué elegí esta carrera y no Derecho. Dejo aquí arriba. Me llamo Yossi, tengo 22 años, suelo hacer este tipo de vídeos de la universidad. Hace un año que me matriculé, ahora mismo estoy a finales de primero de carrera. He hecho los exámenes ya y estoy esperando a ver qué resultados he tenido este año. No ha sido nada fácil, yo soy estudiante y trabajadora, por lo que ha sido como más difícil afrontar este año. Y en este canal suelo compartirlo todo. Quiero, me gustaría que te quedes y que disfrutes de esta experiencia porque para mí esto YouTube ha sido como encontrarme algo que... Que este canal pueda ayudar a la gente y espero que te haya gustado este vídeo. Si hay algo en lo que me he equivocado, algo en lo que mejorar, déjamelo abajo. Que creo que es bueno tener alguna crítica constructiva. Y nada, me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.